Bienvenidos, la radio divertida presenta Frecuencia Psicológica, los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia, con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra, entrevistas, invitados y mucho más, esto es Frecuencia Psicológica, comenzamos. Buenos días, 11 de la mañana en punto, nos encontramos en una emisión más de Frecuencia Psicológica Radio a través de la triple W, la divertida radio. Amigos, el día de hoy estoy muy muy contenta porque tengo como invitados a tres grandes personalidades, les voy a presentar uno de ellos, es la terapeuta Aurora Olvera. Aurora, bienvenida. Muchas gracias, queridos radioescuchas, estamos con ustedes. Muy bien, y también tenemos por aquí al ingeniero civil y grande amigo, Luis Fernando Villegas. ¿Qué tal? Muy buenos días, por aquí estamos. Y también tenemos a la maestra especializada, ella es una gran amiga, Silvana Contreras. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Amigos, los vamos a invitar a que se comuniquen a través de las redes sociales de Todos con la Divertida Radio, o bien al 62-670-02, o bien WhatsApp 123-53-31. Amigos, fíjense que pensando y dándole vueltas a esta historia, porque teníamos ciertamente rato de querernos reunir para platicar con ustedes acerca de este tema, el voluntariado. Pero, ¿verdad amigos? Que no se nos hacía por una cosa, por otra, nos movían fechas, sucedían cosas, no coincidíamos, pero el día de hoy ya estamos aquí los cuatro. Así que estoy muy contenta de que estén aquí. Sé que para ustedes es una experiencia nueva, porque su trabajo de ustedes consiste en estar directamente con la gente y no estar en los micrófonos, pero vamos a charlar, vamos a divertirnos, vamos a pasar un momento muy agradable. Y permítanme comenzar con narrarles una historia, una historia que va a partir acerca de todo este tema. Resulta que hay una historia que cuenta que un estudiante universitario salió a dar paseo con su profesor, que este profesor por su bondad era muy considerado buen amigo por todos sus alumnos. Mientras caminaban, vieron un par de zapatos viejos, pensando que pertenecían seguramente a un humilde trabajador del campo de al lado y que seguramente estaba por terminar su jornada de trabajo. El alumno le dijo al profesor, hagámosle una broma, vamos a esconder sus zapatos. Y entonces, escondidos detrás de los arbustos, vamos a ver su cara cuando vea que no encuentra sus zapatos. El maestro se sorprende y le dice, mi querido amigo, nunca debes ni tenemos que divertirnos a expensas de los pobres. ¿Tú tienes mejor? ¿Estás más acomodado? ¿Traes dinero en tus bolsillos? En lugar de burlarte, ¿podrías ponerle unas monedas en los zapatos de este hombre? Mira, coloca las monedas. Luego, nos escondemos para ver la reacción, la cara de esta persona. Este alumno colocó las monedas y se ocultaron. El hombre pobre terminó sus tareas, cruzó el terreno, fue en busca de sus zapatos. Cuando trata de ponerse su zapato, nota que había algo dentro. Se agachó para ver. Asombrado, vio que era una moneda. Pasmado, se preguntó, ¿qué ha pasado? ¿Quién la puso? Daba la vuelta a la moneda, la volvía a dar. Volteaba a un lado, volteaba a otro, no encontraba nada. Decidió esconderla en su bolsillo. Resulta que al ponerse el otro zapato, se da cuenta que es doble su sorpresa porque había otra moneda. Al darse cuenta de que había monedas en sus zapatos, le inunda un sentimiento, se sobrecarga de emociones y cae de rodillas. Levanta la vista al cielo y empieza a elevar una plegaria, una oración, en favor de la persona que le había colocado esas monedas. Y dice oraciones en voz alta, Señor, tú sabes lo preocupado que estoy, mi mujer se encuentra enferma, mis hijos pequeños no tienen qué comer, el día de hoy no sabía qué iba a hacer. Gracias porque estas manos que colocaron en mis zapatos, estas monedas, de verdad, con gran gratitud le bendigo. Concernado, el estudiante se quedó profundamente afectado, se le llenaron los ojos de lágrimas y le dice al profesor, maestro, esto que tú me has hecho hacer definitivamente me ha hecho reaccionar. Y le dice el maestro, dime si no estás más complacido en haber ayudado en vez de haberle hecho una broma. Cierto, maestro, usted me ha enseñado que hay más placer en dar que en recibir. Dios, con esto comenzamos, lo que nosotros intentamos hacer como voluntariado, como altruismo. Amigos, los vamos a invitar a que se comuniquen a través de las redes sociales y nos hagan llegar sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias acerca de esto. Fer, me gustaría, iniciando por ese lado, porque al final de cuentas sé que tú empezaste algo que también Aurora, que Silvana lo empezaron hace muchos años, pero tú siendo una persona más joven que nosotros, que tienes esa chispa, que nos damos cuenta que andas movido como hormiga para allá y para acá, yo te quiero preguntar, ¿cómo nace?, ¿de dónde nace?, ¿quién te lo contagia?, ¿viene de familia?, ¿es cosa tuya?, ¿qué pasa? Adelante. Sí, para mí, más bien como que ya lo traigo, es parte, viene de familia y al ver las circunstancias, las cosas de la vida, de todas las necesidades que hay en el mundo, en nuestra ciudad, en nuestro municipio, pues ahí es donde decido dar un granito de harina, de todo lo que el mundo me da, aporto también. Cierto, tienes toda la razón y creo que es un punto que debemos rescatar. Cuando alguien dentro de la familia, dentro de nuestro medio, nos contagia esa forma de vivir, de compartir, de ser y hacer, lo vamos reproduciendo porque estamos hablando de valores. Ahorita me vino a la mente tu tío Luis, mi cuñado, que él era muy desprendido, daba, 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 compartía, compartía y no le importaba en a quién le daban, a quién le compartía, le era muy feliz dando, tanto dio que se quedó sin nada, pero lleno de corazón y muchísimos amigos. Ese es el arte. Entonces, viene de familia, tú me puedes decir, viene de la propia persona, nace de cada persona, es un valor inherente al ser. O sea que el ser humano nacimos para compartirnos, esa es la realidad. Silvana, ¿de dónde nace esa Silvana, esa maestra, ese ser humano que dice, yo ya me podría ir tranquilamente a mi casa a descansar, pero no, yo quiero. Y lo he hecho y lo seguiré haciendo, de diferentes maneras. Yo creo que nunca terminas. Siempre tienes algo nuevo por hacer. Y qué bueno que tú me diste la oportunidad de seguir viva, de seguir luchando, de seguir aspirando a más, para ayudar a más gente que lo necesita. No nada más de dar, sino también de escuchar. Me siento muy, muy feliz, de veras, de estar aquí contigo y de que me hayas dado la oportunidad de ser parte de tu locura, de ser parte de tu equipo, que me hayas dado esa oportunidad de servir. Porque finalmente venimos a este mundo a servir. Y quien no vive para servir, no sirve para vivir. Silvana, de verdad que me llena de emoción escuchar tus palabras, que te salen del corazón, lo veo en tu rostro, lo veo en toda tu expresión. Y me emociona porque tú siendo una persona con esa calidad y esa calidez humana que te caracteriza y que tú dices, gracias por permitirme, pues no, más bien yo soy la agradecida y la gente y el equipo y todos los que nos honramos de que nos podamos unificar para poder llevar una sonrisa, un momento, una compañía, el conocimiento que cada uno de ustedes tiene ya dentro de sí, la vida nos enseña a través de tantas experiencias, poder dar lo que a veces nos cuesta más trabajo, el tiempo. ¿Cierto? Cierto, y yo creo que todos tenemos un tiempo disponible y si no, buscar la manera de hacerlo, porque siempre va a haber pretextos para decir, ay, no puedo, pero no es que no puedas, es que no quieres. Y yo creo que el ser humano, por naturaleza, somos buenos, tenemos un corazón noble y yo creo más del seno materno donde venimos, donde nos formaron, nos educaron con valores. Yo creo que yo vengo de una familia muy humilde, pero con un corazón lleno de bondad, de ayudar al prójimo, de escuchar al necesitado y qué más que brindarle una caricia, una palmadita a alguien que está sufriendo, que tiene ganas de ser escuchado, a lo mejor ni de que él te pida un consejo, simplemente que lo escuches y yo creo que ya con el simple hecho de escucharlo, él se siente feliz porque tú ves su cara, ves su expresión, ves esa sonrisa y la verdad a mí me llena de satisfacción el hacerlo y lo hago con mucho gusto. Se nota definitivamente, por eso es que cuando alguien llega a nuestro equipo tiene las características que buscamos, que es una persona profundamente humana y espiritual, sensible y compasivo con el ser humano, porque eso es lo que exige el mundo, reclama a Dios y lo está pidiendo. Aurorita, tú ayudas de muchas formas, definitivamente y es una historia de vida, compartiéndote, desde compartir la sonrisa, la espontaneidad, tu conocimiento y demás, pero ¿estás de acuerdo en que viene de familia, es cuestión de valores, es la naturaleza del ser humano, de ser bondadoso, cómo se alimenta una persona? Bueno, mi inicio en el voluntariado fue a través, después de un encuentro personal con Dios, entonces de ahí surgió, mi primera inquietud fue servir, servir, darme, darme, no dar, sino darme a mí, darme a mí misma, dar mi tiempo, dar mi escucha, darme, entonces en la parroquia donde yo he trabajado por más de 20 años, un sacerdote me dijo que me iba a mandar con los enfermos, porque veía mi disponibilidad, entonces a mí me nació la inquietud de ir con los presos, pero no me dejó, me dijo no, no es tu tiempo, perdón, y me quedé con los enfermos, después por muchos años estuve sirviendo, dio un giro mi vida al conocer a Rosalba, dio un giro, yo sentía que ya estaba ahogándome, que ya no me llenaba lo que hacía, quería más, entonces al conocerla a usted, pues le doy gracias a Dios primero, porque la puse en mi camino, y después a usted, porque nos da la oportunidad de estar aquí, trabajando para ayudar a más personas, abrirme, porque yo siento que tengo horizontes grandes que caminar, y no los puedo a veces caminar, porque algo me detiene, entonces pues yo siento que usted me está dando rienda suelta, y me dice ahí está, lánzate. Ay Aurorita, de verdad que me entusiasma, me motiva, me contagia, pero para qué me habla de usted para empezar, somos iguales todo mundo, así que somos a Aurorita, Rosalba, Silvana, Fernando, y todo el equipo colaborador, que son más personas, pero ustedes son los más cercanos a mí, en este sentido, porque son los que se han querido aventar, de verdad al charco, de verdad que se han querido involucrar directamente con la persona, y de verdad Dios los pone en el camino, son estas diosidencias de la vida, cuando uno se hace caso a sí mismo, dentro de sí, como que dice uno, Dios me ha dado, y al que a muchos se le pide, al que a muchos se le da, a muchos se le pide, y si de alguna manera Dios me ha complacido, Dios me ha escuchado, Dios ha estado conmigo, entonces algo tengo que hacer, algo tiene que trascender, creo que aquí tocas un punto muy importante, en el que dices, tuve un encuentro conmigo mismo, con Dios, algunos dirán con el poder superior, otros lo dirán ante una enfermedad, ante una circunstancia, ante una situación, porque Dios habla a través de los acontecimientos de la vida, siempre nos está hablando Dios, creyente o no creyente, todos sabemos que existe un ser superior, llámele como le llames, definitivamente no venimos a hablar de religión, venimos a hablar de espiritualidad, porque todo lo que hacemos en la vida, por donde te muevas, si hablamos de ciencia es espiritualidad, si hablamos de asociaciones es espiritualidad, si hablamos de educación es espiritualidad, si hablamos de lo que tú quieras, vamos a caer en ese mismo campo, yo siempre insisto y les digo, si somos mente, cuerpo y espíritu, entonces estamos formados de estas tres esencias, y ninguna de las tres puede estar disgregada, por eso hay que darle atención a las tres partes. Cuando estamos en este sentido, pues parte, y a mí me gustaría, volviendo al orden en el que estábamos, dicen, pues qué pasa, de verdad hubo ese momento, Fer, en el que Dios toca tu puerta, toca tu alma, algo sucede muy grande en tu historia, haces un encuentro con Dios, porque seguramente vivimos muchas cosas bonitas, malas y de todo, y de repente pasa algo que siempre estaba instalado dentro de ti, y decides dar el sí, y echar el brinco, ¿quieres compartir si pasó algo por esa historia? ¿Quieres decir qué pudiste tocar para darte cuenta? Pues sí, realmente todo esto inicia todo desde que mi madre estaba en el seguro, la verdad, estuve internada, de ahí inició todo, de que aunque tengas dinero para comer, no tienes tiempo para ir a comprar tu desayuno, entonces llega gente a los hospitales a dar de comer, y yo fui de las personas que fui beneficiada, alguna vez, de esa comida, entonces ahí fue donde me nació, dije algún día haré yo eso, haré lo mismo. Eso es justamente lo que debemos de hacer todos los seres humanos, si yo recibí tengo que hacer lo mismo y reproducir, recuerdo perfectamente esos capítulos, Fer, que incluso como tú dices, teniendo dinero en mi bolsa, teniendo posibilidades, yo no podía hacer nada por rescatar a mi madre, y me dijiste, la saco, la llevo a dónde, dime, la muevo de aquí, la muevo para dónde, dónde la van a atender, qué le van a hacer, y yo, con lo que me caracteriza que soy muy directa, te dije, Fer, no hay nada que hacer, deja ahí a tu mami, tu mami está en Santa Paz, y entonces, estoy con tu mami, platico con tu mami, y te digo, júntense porque ella está por descansar, y seguramente te está viendo, te está escuchando, seguramente está entre nosotros, y seguramente necesitaba ocurrir ese paso, para que naciera el Fer, que ella sabía que tenía, tenía un hijo bueno, tenía un hijo bondadoso, tenía un hijo compasivo, y creo que en honor a tu mami, todo esto, tienes que darle gracias a Dios, que en honor a tu mami, estás donde estás, que mucha gente te quiere, que mucha gente te reconoce, que mucha gente se ha beneficiado, con eso que tú te esfuerzas, porque sé que muchas cosas, las pones de tu bolso, muchas cosas, es que no es tan fácil pedir limón, para dar caridad, todo eso que hace, entonces, a mí me viene esa luz, de entender que, suceden estas cosas difíciles, y perdón por hacerte llorar, perdón por sensibilizarte, pero creo que eso es lo que hace grandioso, al ser humano, y que yo te felicito, por ese sí, y por haber entendido, que tu vida tenía un sentido, y una misión muy grande. Este, en verdad, pues sí, de verdad que te agradezco, Rosalba, tengo años de conocerte, nunca había trabajado contigo, sabía lo que hacías, eres un gran ser humano, ayudas a muchísima gente, de verdad, te veo conectada a tales horas de la noche, en las redes sociales, por completo, en verdad que eres una gran persona, un ser humano, que te puedo decir, la verdad, si cuando caíste a mi vida, fue de grande bendición, te lo agradezco, la verdad que eres un angelote, que Dios tiene en el mundo, aquí, la verdad. Ay Fer, de veras que van a pensar en el auditorio, que yo traigo paleros, para que me se emporras, pero la verdad, a ustedes les consta, y la gente que ha buscado, que la hago totalmente de corazón, y que a veces no me importa desvelarme, si estoy atendiendo un paciente en redes sociales, que a veces se comunican en efecto, incluso de otros países, para pedir, sugerir, sentirse escuchados, porque tú sabes que a las horas pico, es cuando vienen las ideas suicidas, a las horas pico, es cuando se sienten solos, es cuando necesitan sacar, ventilar, y vaya cuánto aprende uno a través de eso, viva en esa experiencia, atrévanse a desvelarse, aunque sea una vez por semana, y digan, aquí estoy, si alguien quiere compartirse, adelante. Yo los invito, a que, se vivan lo que somos, somos espíritus encarnados, somos espíritus con experiencias humanas, y esta vida es finita, y los que se van, nos dejan solamente algo, ¿qué? una lección muy grande de vida, como ustedes lo están haciendo, ustedes tres, y otros santos. Me voy a permitir a darle lectura, a los comentarios que ya llegan, como aquí dice Gaby Canseco, como sociedad deberíamos de compartir un poco de nuestro tiempo, con AC, asociaciones civiles, para ayudar a otras personas, pues invítenlos compañeros, invítenlos, si tenemos muchas asociaciones, bueno, al menos las que trabajamos en PRO, y que somos de verdad, las que queremos ayudar, porque si hay muchas asociaciones que son, simplemente de nombre, o son para otros fines, que también me atrevo, para, a veces hasta para lucrar, para, juntar votos, para otras cosas, pero, gente que realmente hay asociaciones, investiguen muy bien, si realmente, es, lo que ustedes andan buscando, pueden, este, tomar la palabra. Pues bueno, en verdad que si hay muchas necesidades aquí, bueno, en todo el mundo, aquí en México, sobre todo en nuestro municipio, en comunidades, y en colonias, aún vecinos que nos rodean, entonces, sí, a mí lo personal, sí me gustaría que, se uniera la gente, pues ayudar a la demás gente, no realmente que se unan a una sociedad, sino que aporten un poco, un poquito de su granito de arena, para darle al prójimo, al que en verdad no tiene, entonces, me gustaría que se unieran, yo también estoy en una, ayudando a gente de escasos recursos, tengo una página en Facebook, que se llama, ayúdame, ayuda a Irapuato, donde ahí pueden ver, todo lo que hacemos, ayudar desde indigentes, centroamericanos, regalando despensas, a gente de escasos recursos, ayudando a ancianitos, a darles una mejor vida, dando comida en los hospitales también, entonces… Hospitales, sanetsos y demás, esa página que él cita, Fer, hay una parecida, para que no se confundan, y justamente estábamos pensando, en cambiarle un poquito el nombre, ¿verdad? Ayudando por Ayudar, porque Ayúdame a Ayudar, hay otras hermanas asociaciones, y está muy bien, pero pueden identificar muy bien, porque generalmente tratamos de tomar una foto donde Fer aparezca, o Silvana aparezca, Aurora aparezca, dependiendo por qué, ellas también han ayudado, con víveres, con ropita, con su tiempo, con su profesionalismo, también han ayudado, así como otras gentes, nos han hecho llegar cosas para que las compartamos, a quienes agradecemos ampliamente, de corazón, de verdad, que tenga la confianza y la certeza, de que todo lo que nos obsequian, va a llegar a muy buenas manos. Cuando yo inicié, en esto hace, no sé cuántos años de mi existencia, porque después me van a sacar cálculos de mis años, ¿verdad? Alguien se atrevió a decirme de que yo me quedaba con las cosas, y déjenme decirle que si me está escuchando, que si algún día lo dijo, porque sé que seguramente me sigue a través de redes sociales, le prometo y le aseguro que todavía existe la persona, quien se le entregaron aquellas primeras cosas, y que nunca en mi vida yo me quedaría con algo que no es mío, porque va contra mi propia ética y mi propia persona, no lo haremos, no lo hice y no lo haremos jamás, y fue algo significativo que dio, y que le dolió mucho seguramente haberlo dado, porque después se ufanó tanto. Yo nomás le recuerdo que el que da, no mira a quién, lo da de corazón, lo comparte y tiene que confiar que esto va a trascender. De otra manera, le invitamos a que haga lo mismo a estas personas, y que entonces lo vayan a llevar directamente y confíen, porque como dijo Fer, personas por todo el mundo, hay que necesitan, simplemente voltea tantito al lado de tu casa y verás, que seguramente tu vecina, tu vecino, tiene una lágrima en el ojo, tiene una tristeza en su rostro, y tú simplemente con que le sonrías, y con que le digas, ánimo vecino, con eso ya le estás ayudando, quizás a que se anime a compartirte, a sonreírte, a hacer algo que cambie la diferencia. Eso es poco, hay muchas cosas que podemos dar materiales y no materiales, emocionales, espirituales, de gran trascendencia. Ay, pues tenemos más, por aquí dice el contador Luis Villaseñor, gobierno de la ciudad debería de tener un programa de voluntariado. Bueno, pues nos están escuchando a través de la reunión, redes sociales, y si es verdad que hiciéramos redes, que nos tejiéramos, y de verdad hiciéramos el voluntariado como debe ser, conforme debe ser, a los lineamientos emocionales, espirituales y sociales, y no lo hagamos con proselitismo, con propaganda partidista, con fines que no van, creo que ayudar por ayudar, ese es el arte de trascender. Bien dicho, contador Villaseñor, pues lo invitamos a Gaby Canseco, como al contador Luis Villaseñor, a que se unan a nosotros, búsquenos a la unidad psicológica, a Luis Fernando, a Silvana Contreras, a Aurora, nos pueden encontrar, nos podemos unificar y podemos seguir haciendo la diferencia de lo que la sociedad requiere, y lo que nuestro corazón está pidiendo. Por aquí terminemos al ingeniero Luis Barragán, excelentes invitados, escuchándolos en las rosas, felicidades para ustedes. Gracias, gracias. Gracias. También por aquí tenemos a Alma Contreras, dice a todos los voluntariados del mundo, gracias, qué bonito programa, pues es que nos damos cuenta que esto que les estamos transmitiendo, de verdad, es real, de verdad, hay manera de comprobarlo, de verdad, es algo muy sensible y muy honesto, y lo último que me acabo de enterar en tu página Fer, fue justamente el ancianito, que lo vemos en sus dos fases, cuando él está pues sucio, desaliñado, en condiciones, y cuando lo encontramos en su camita limpia, vestidito, rasuradito, oye, si uno cuando encuentras a un bebé en un momento, que pasó una tarde mugrosito, lo bañas y se queda como angelito, imagínate un ser humano, adulto, grande, que no le prestan un momento de tiempo y de atención, entonces, pasa esto, bueno, esos pequeños y grandes detalles son parte de lo que los invitamos, háganlo ustedes, hagan la diferencia, marquen lugares distintos, otro de los experiencias que tuvimos ayer o antier en el Centro de las Mujeres, donde hicimos un ejercicio de confrontación muy interesante, cómo nos deja a nosotros el corazón, al menos a ti, a mí. te deja el corazón roto, porque ves el sufrimiento de las chicas, cómo están dañadas, cómo su corazón está triturado, las ves con aquella necesidad de que las escuchen, con aquella necesidad de sacar lo que su corazón siente, y la verdad es, son experiencias maravillosas, son nuevos caminos, son nuevos retos, son nuevas experiencias, pero sobre todo, invitar a toda la gente que quiera colaborar, no esperen un peso de pago, pero si vieran la satisfacción y las bendiciones que van a recibir en su hogar, en sus hijos, en ustedes mismos, la verdad, ahí está el verdadero pago. Así es Silvana, creo que el voluntariado, estamos llamados a ser agentes de cambio, estamos llamados a ser facilitadores de procesos, como en el caso de lo que hacemos con las chicas, con los chicos de los centros de recuperación a las adicciones, facilitamos procesos para que ellos hagan lo que tienen que hacer, despierten del sueño mágico en el que ellos se quieren elevar para evadir todo ese dolor, todo ese sufrimiento, definitivamente yo siempre les he dicho, el enfermo adicto no es otra cosa que alguien que trae un dolor muy grande dentro de su corazón, y que lo único que anda buscando es saber a quién se lo deposita. Y cuando uno está capacitado para recibir esto y lo filtramos como coladera, no nos lo quedamos con ellos, pero sí les facilitamos el proceso para que salga de ellos y empiece a aclarar su pensamiento y lo viva de otra manera. Sin embargo, no es suficiente la intención, es necesaria la capacitación, ¿estamos de acuerdo? Sí, sí es necesaria la capacitación porque a través de la capacitación podemos dirigirnos en el tiempo y en el momento preciso al adicto. Por ejemplo, yo veía y veo tanta necesidad de que alguien nos escuche, de que alguien no, no les dé a lo mejor un consejo, pero sí que les diga aquí estoy, te escucho. Ellos se sienten la escoria de la sociedad porque lo han dicho y no sé cómo regresar a la sociedad, integrarme de nuevo, sé que va a ser duro y no sé, se sienten como, pues ahora sí como encerrados, prisioneros, ellos están atrapados por la droga y están atrapados por la sociedad porque la sociedad los rechaza. Pero hay tanta bondad dentro de ellos porque de alguna manera o otra, nosotros como sociedad a lo mejor hemos participado en que esos muchachos, esas chicas, estén en el lugar donde están y la droga los haya atrapado tanto. La sociedad porque hay tanta facilidad, venta y compra de droga, allá no se esconde, ya no se… está a la puerta de la casa, a la vuelta de la esquina y es un cáncer que los está atrapando, nos está atrapando a nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños. pensamos, pensemos, abramos los ojos, despertemos a la realidad, veamos lo que nos espera o lo que les espera a nuestros futuros nietos, hijos, bisnietos, X. Así es, diría uno como quiera, nosotros ya vamos de paso, pero y toda nuestra descendencia, ¿qué le espera? Y es importante la preparación, porque yo creo que vas sensibilizado, vas viendo el momento, la historia de otra manera. Aquí el actualizarte, el prepararte, pues es tomar diplomados en adicciones, tomar diplomados en tantas capacitaciones que debemos estar abiertos. Yo, como parte del Magisterio Irapuatense, les digo que es una tristeza que he visto niños en los anexos de nueve, diez y once años y que les pregunto, ¿y dónde la conseguiste? Y me da tanta tristeza cuando dicen, en la hora del recreo, llegó un señor y ahí me la vendió. Entonces, también a los colegas maestros, recuerden, la hora del recreo no es para ustedes, es para los niños y para ustedes, cuiden sus guardias, cuiden esas rejas de las escuelas, que ahí es donde les llega y los niños más necesitados y más faltos de amor son a los que les pega más duro. Así es, tienes toda la verdad, tienes toda la experiencia de darnos cuenta que duele, duele reconocerlo y aceptarlo, que llega el momento del recreo y el niño no trae nada para comer, que le duele su pancita, que le duele su cabeza y le preguntas, ¿qué comiste? ¿qué desayunaste? ¿un café? A veces nada. Y obviamente el niño está de malas, se siente mal, se acerca a la reja y no falta un buen samaritano que le da un pan con droga, un algo con qué sé yo y es la fresa, la presa fácil para atraparlo. Después el niño se siente en el viaje, se emociona, se siente bonito y demás y claro que seguido va a ir, al rato se lo encuentra afuera y así empieza, aunque tú no lo creas. Otras veces los mismos niños traen de su casa lo que encontraron en su casa. Nos llegó a tocar, a mí me llegó a tocar saber de niños alcoholizados en grado kinder, que la mamá se emborrachaba hacia sus fiestas, no sé qué se dedicaba la señora, y el niño con el hambre iba y se tomaba todos los chorritos que encontraba, el niño llegaba alcoholizado a la escuela, mugroso y demás, al kinder. Se levantaba ella muy eficiente a llevarlo a la escuela, no se fijaba si el niño iba limpio, comido y demás, pero el niño se había tomado los traguitos de licor que había encontrado. ¿Qué le está pasando a este niño? Se analiza todo eso. Entre esas tantas cosas y tantos descuidos, donde los adultos tenemos la obligación de estar alertas con esas antenitas puestas, a orientar a nuestros jóvenes, a las jóvenes mamás, los jóvenes papás, y darse cuentas que ellos andan perdidos. No los vamos a juzgar ni criticar, sino vamos a ayudarlos a despertar, porque están dañando a más personas. Ese es el arte. También por aquí tenemos al licenciado José Mendoza, dice, tiempo, donar, ayudar, participar, etcétera. Felicidades a los invitados nuevamente. Pues, licenciado José Mendoza, seguimos diciendo que si muchos nos uniéramos para hacer cosas buenas, cuando menos un granito de arena, entre granito y granito se llena un jarrito, y entre jarrito y jarrito hacemos una carretilla, y si hiciéramos muchas carretillas, construiríamos algo muy grande. Créanme que hay más gente buena que mala, la verdad. Lo que pasa es que luego el miedo opaca esto y no deja avanzar. Yo los invito a desafiar los primeros miedos que son, los miedos a uno mismo. Atrévete a ser tú. Atrévete a hacer lo que quieres. Atrévete a dar ese paso de hacer un agente de cambio, como lo hicieron estos compañeros, y como sé que lo habrá, habrá más. Yo les felicito, Aurora, Fernando, Silvana, a ese sí desinteresado de seguir en esta lucha. Por aquí también tenemos a Caro Díaz, dice, escuchándolos en León, Guanajuato, alzando la mano para ser voluntario. Éxito, amigos, aquí tenemos a Caro Díaz. Entonces, Caro Díaz, comuníquese con nosotros, a la Unidad Psicológica, con Rosala Mosqueda, con Luis Fernando, con Silvana Contreras, a Aurora, a Olvera, con quien ustedes quieran, porque hay muchas, muchas maneras de ayudar. ¿Cuánta gente profesionista no puede dar un curso, un taller, una conferencia, su tiempo, su atención? No solamente dar cosas materiales que son muy buenas y muy necesarias. Víveres no precederos, víveres frescos, jugosos, ropa que no usamos hace años, o sea, tantas cosas y maneras de dar y sacar. Final de cuentas, ya que te mueras, tú dime, ¿qué te vas a llevar? ¿Qué te llevas? Un puño de tierra. Si es que alcanzaste a abrir la mano, si no, ni ese puño de tierra te llevas. También por aquí nos dice nuestra querida amiga Elizabeth Chacón, felicidades a los invitados, cambiemos vidas, salgamos de nuestra zona de confort, seamos voluntarios, saludos. Elizabeth ya está entrando en esto también, y Elizabeth dice, pues va, si usted me dice, pues yo me aviento. Yo creo en ustedes y yo creo que sí se puede hacer esta gran diferencia. También mando saludos para Selena Flores, tu hija. Mándale saludos a tu hija. Es mi admiradora. Es tu admiradora y tú la admiras a ella. A mis hijos que siempre me apoyan, mi esposo, ellos comparten conmigo mis alegrías, mis triunfos, mis derrotas y los amo. Ay, muchas gracias. Claro que sí, qué lindo eso. ¿Y tú, Aurora? Yo igual le quiero dar gracias a Dios por tener una familia maravillosa, porque mi marido en todo está, ahora que yo ocupo que me lleve a algún lado, ahí está, voy a salir tantos días, ahí está. O sea, le doy gracias a él, a mis hijos, a mis nietos, a mis nueras, a mis yernos. Los amo, los amo y Dios los bendiga y los llene de bendiciones. Así es, muchas gracias. Yo recuerdo cuando empezaste a vaciarle los clósetes y a destilicharle la casa y decir, necesito, necesito, necesito y vamos a compartirlo. Bueno, es una manera, verdad, de decirle, ¿sabes qué? te estorba, no te sirve y a otros les hace tanta falta, como dice Fer, como dice Silvana, como dices tú. Bueno, y todos los que están pasando, muy su gusto, si ellos quieren atravesar toda la República Mexicana con el sueño americano, pero mientras pasan, que tu presencia sea un bálsamo, necesita un jabón, necesita una ropita, necesita un lonchecito, necesita eso. Ni modo, cada cabeza es un mundo y Dios dirá, pero cuando menos tú marcaste la diferencia. También por aquí mandamos salud a otra compañera, Katy Vázquez Duarte, que la estamos sensibilizando junto con su esposo y motivándolo, pues para que le entre a esto del dar y darse, aunque son grandes personas, están en proyectos distintos, pero dicen ellos, bueno, al ratito, nos toca. También tenemos aquí al licenciado Benjamín Hernández, hagamos labor social, seamos solidarios con los sectores más desfavorecidos, organizamos cuentos sociales de carácter voluntario, felicidades a los invitados, dice el licenciado Benjamín Hernández. Gracias. Me suena interesante esto de los cuentos sociales o también hacer el teatro callejero. Miren, tantas gentes, no necesitamos foros, no necesitamos auditorios, podemos juntarnos, podemos sensibilizarnos, podemos irles a aquellos mismos nos cuenten su historia y nos retraten su historia y en esos ensayos y en esas reuniones que tenemos, porque bueno, yo traigo mucho el espíritu de Don Bosco y aprendí mucho en el espíritu salesiano cómo podemos improvisar y hacer tantísimas cosas que de esta manera nos vamos directamente a la calle y empezamos a jalar gente a que ellos empiecen a sentir lo que son personas valiosas, dignas, importantes y que siempre algo tienen que dar. Y cuando ellos nos retratan su historia, cuando yo me he atrevido a decirles, a ver, vamos a hacer un guión y empiezan a escribir y cada quien es un personaje lo primero que hacen es retratarse ellos mismos. Y yo, cuéntame la historia de un adicto y cómo puede salir un adicto. Entonces te dan el problema, te dan la solución y siempre ha sido así, en el problema está la solución y en la solución estaba un problema. Al final de cuentas, hay muchas maneras de ayudar, así que lo invitamos, licenciado Benjamín Hernández, a que se una a nuestro equipo bien, donde usted esté, con quien usted esté, para que nos contagie y juntos hagamos gran diferencia. Por aquí también tengo a Katy Vázquez, que ya les había dicho, pero también dice ahora, saludos Maestra Rose, invitados, que hoy la acompañan, escuchándolos aquí en Irapuato, un tema muy interesante. Así es, Katy, estamos esperando todavía el siguiente paso. Te mandamos bendiciones como a tu familia hermosa. Dulce Ortiz, atreverse, vidas voluntarias, cambiar el mundo, saludos, la gente se está motivando, se fijan, esto es lo que queremos, este es el objetivo de este programa, motivar, sensibilizar, crear conciencias, despertar almas dormidas, que a veces, yo escucho a los niños, a los adolescentes y hasta jóvenes, es que estoy muy aburrido, es que no sé qué hacer, es que hay qué sentido tiene la vida. Bueno, caramba, ¿qué está pasando aquí? Yo les digo que alguien, cuando le sobra tiempo, la cabeza le vuela, pero la debería de utilizar en cosas positivas y cuando alguien está aburrido, es porque le falta una chispa, un motivo y un por qué. Yo los invito a sus papás, llévenlos a los lugares marginales, acérquense a la gente necesitada, visiten a ancianos que viven solos, pobres, a madres y padres solos, que viven alejados, a las orillas de la ciudad, no se queden aquí en el centro, en vez de irse a dar la vuelta y a la plaza bonita, váyanse a la orilla bonita, en vez de irse a gastar no sé cuánto, en dónde, váyanse a… de vez en cuando, yo no digo que no lo hagamos, yo también lo hago, me divierto, lo disfruto, pero dénse la oportunidad de llevarlos a recorrer otros territorios para que se den cuenta de que hay que voltear hacia abajo, porque a veces los de abajo temen mirar hacia arriba porque tienen miedo de que los miremos con mala cara, hay que hacerlo. Y yo creo que sí hay que hacerlo, Rosy, porque los niños tienen un corazón muy noble, los niños, si a uno les enseña a dar, el niño ya trae esa bondad por dentro, pero él necesita el empujoncito, cuántas veces no ven los niños compartir, yo trabajé en preescolar por 25 años en la dirección de un jardín de niños y la verdad, ves a los niños cómo comparten lo poquito que llevan, pero bien lo decías, llegan muchos niños con hambre, muchos niños descuidados, muchos niños buscando en las mochilitas del compañero a ver qué traen que comer y los padres somos los culpables de ese descuido porque andamos en otras búsquedas de otras cosas y descuidamos lo más valioso que tenemos que es el regalo más maravilloso que Dios nos ha dado, nuestros hijos y al niño enséñalo a dar y a compartir y el niño va a ser muy generoso. A mí me gana el sentimiento, me gana la emoción, le tengo pánico al micrófono, pero la verdad me da mucho gusto que me hayas invitado a tu programa y agradecerle a todas las personas que nos escuchan y que sí se sumen, se sumen a la campaña de dar y confíen en Fer, en su página, porque Fer toma la foto de lo que le dan y la publica y dice, yo sería incapaz de quedarme con nada porque sé que hay mucha gente que lo necesita. Así es. Ay, de veras que un tema, un programa muy sensibilizador, también por aquí nos dice una compañera, Candy Mariposa, no pude felicitarla, no encuentro cómo poder poner el mensaje, Dios les bendiga, Radiofrecuencia, ¿cómo está? Y creo, a ver si por ahí está nuestro técnico, Lugo, ¿sigue con el nombre de la compañera? ¿Cómo se llama? Itzel. Carmen Itzel, van a encontrar, en vez de todos con la divertida radio, a Carmen Itzel Godínez, Carmen Itzel Godínez, porque tuvimos un ajuste que nos hizo Facebook para lo de la página, pues a lo mejor nunca pensamos que iba a crecer tanto esto de la radio así, creció, tuvo un auge, nos quedamos con el Facebook, después, ahora nos piden ajustes, se está haciendo esto, de tal manera que no podemos suspender la radio, nos sigamos apoyando en Facebook, pero se está armando una plataforma nueva para que podamos ser todavía más interactivos y yo creo que con sus justas razones y sus justas cláusulas, Facebook maneja así, pero nos pueden encontrar con el nombre de Carmen Itzel Godínez, y ahí es donde nos pueden dejar también comentarios, o bien como yo les decía, a través del teléfono directo del 62 670 02, o bien en WhatsApp 462 123 53 61, siempre va a haber líneas de tal manera que nos puedan comunicar como ahorita lo hicieron en este momento, y tengo más, de veras, nos llegan, Susi Córdoba, ser voluntariado es compartir con los otros y otras nuestra propia humanidad, saludos, así es, en efecto es darse, donarse, compartirse, ser uno mismo a través del otro. Dice Celina, qué padre, los estoy escuchando, un abrazo, pues abrazos aquí también a través del otro medio, abrazos y bendiciones, Celina, es una gran niña, una gran muchacha, una familia muy bonita también. Jessica Soto también, nos envía saludos, mi hija hermosa, se encuentra ahorita trabajando en la clínica, claro que sí, la esperamos, dice ella que también la invitemos, claro que sí, la vamos a invitar, ya ha estado ella en alguna vez aquí acompañándome, porque yo así le hago a mis hijos, a mis vecinos, a mis compañeros, a gente importante, valiosa que tiene lo que compartir, yo la invito, siempre hay algo que decir al auditorio con el objetivo de contagiarlos. Así que Susi Córdoba, pues aquí estamos, qué hablaremos más acerca de esto, me gustaría que profundizáramos en el tema de la importancia de la capacitación, porque no basta la intención, hay que capacitarnos, hay que saber dónde movernos, hay que saber qué hacer, qué gestionar y sobre todo cómo prepararnos por dentro, cómo creen que un voluntariado para que tenga sentido y que tenga un ánimo de moverse aparte, de dónde nos agarramos, qué hacemos, qué necesitamos hacer. Bueno, yo digo que primero que nada pues es estar bien contigo mismo, sanarte, que no te atore nada, que sueltes tus alas y para que puedas volar a donde te necesitan, a donde a veces no te llaman, pero ahí estás y es importante la preparación, ¿por qué? porque a través de la preparación pues te sensibilizas tú primero, tú personal, después aprendes las técnicas, cómo debo de llegar, qué debo de hacer, porque no todos son iguales, a uno le hablas de un modo, a otro le hablas de otro y pues hay mucha, mucha, mucha necesidad y los cursos están a la orden del día, aquí con la maestra Rosy, comuníquense ahí a la unidad psicológica y ella puede orientarlos. Entonces, para dar un servicio cálido, con calidad humana, necesitamos estar primero nosotros con todas, con todos limpios, libres, que nada me tenga para poder ir y con la preparación adecuada para poder cómo voy a llegar, qué voy a llegar, qué voy a decir, qué voy a hacer, entonces es muy, es la base, la preparación y además también la sensibilizar a los padres de los niños porque pues los adictos solamente están ahí pero pero hace falta que los papás sepan cómo ayudarlos o sepan ahora qué, no es llevarlo, meterlo y dejarlo y voy y llevo la despensa, pago lo que tengo que pagar, no, es qué voy a hacer después cuando salga, él va a salir a lo mejor bien pero yo, yo voy a estar igual en mi misma zona de confort, entonces no, necesito prepararme yo, ver qué es lo que voy a hacer después de que mi hijo ya se recuperó para que pueda él seguir su proceso porque pues es una enfermedad de por vida la adicción. Y es un trabajar, un constante hasta que logremos que la persona logre estar sobria, recuperada y la tanatología, la psicología y todos estos campos nos permiten que la persona pueda fluir de una manera natural, de una manera más armoniosa, todos están invitados a servir, todos tenemos algo que dar pero cuando alguien quiere entrar a un campo específico como es el campo del apoyo especializado en las adicciones, el apoyo, el acompañamiento al enfermo terminal, al enfermo crónico o todo eso si se requiere algo más. Silvana. Yo creo que nadie da lo que no tiene y yo creo que para poder servir tienes que estar consciente de que te tienes que dar tú en todo, vas a buscar tus tiempos, tus espacios y vas a buscar una preparación y yo creo que ahí en la clínica, ahí en la unidad psicológica, pues hay diversas actualizaciones como son los diplomados de tanatología, las adicciones, también hay conferencias, también hay técnicas terapéuticas, hay etapas en las que uno no está preparado, pues llegamos ahí a la unidad y ahí se nos atiende para el servicio que necesitemos. Ahí también este taller de tareas con niños, hay pláticas con padres de familia, hay escuela para padres y yo creo que todos debemos de poner nuestro granito de arena si queremos ver el cambio en nuestra ciudad primero que luchamos por la ciudad y ahí en la unidad es en Paseo Futurama 2031 en la pradera y es la unidad psicológica irapuatense. Ahí siempre hay gente atendiéndolos los 24 horas del día y los 365 días del año. Así es, muchísimas gracias Silvina, Silvana, así le digo porque me acuerdo de un programa, de verdad que todo lo que ustedes citan, de todo lo que ustedes me están diciendo, pues es totalmente cierto, no puedes dar lo que no tienes, la capacitación es importante, esto que venimos trabajando, haciendo constantemente que ya es un ratito de estar picando piedra, luchando, sensibilizando gente, pues a mí me honra y me llena de emoción y de alegría y justamente dice Fer, déjame recordarles qué está pasando en la unidad psicológica. Sí, claro que sí, estamos aquí comentando que ya cumplimos cinco años aquí de logros con crecimiento en suma de colaboradores, prestigio y calidad, profesionalidad, mejoría en infraestructura, diversidad en servicios, unidad psicológica irapuatense, presente en foros, compromiso social, firmes de convenio, participación ciudadana, reconocimiento en municipios y vecinos. Así que los invitamos para que se unan a este quinto aniversario y pues vamos a festejar todos. Así es, vamos a festejar este próximo viernes de hoy en ocho en la unidad psicológica irapuatense, vamos a tenernos a congregar a partir de las siete de la noche, lo vamos a hacer pues como nos característica, bien elegantes, de traje, todos de traje porque todos formamos parte de esta unidad, la unidad psicológica así es, se han sumado colaboradores a lo largo de cinco años de logros, hemos logrado un prestigio y una calidad profesional que nos ha permitido que nos abran foros, que nos abran oportunidades, que nos brinden capacitaciones, que hagamos firmas de convenio de colaboración con diferentes instituciones, con mucho alegría, gozo, les puedo compartir que hicimos convenio con el Poder Judicial como es Justicia Alternativa, con la Secretaría de Educación Pública, con instituciones aledañas aquí a Irapuato como es en Salvatierra, con personas con discapacidades diferentes, con Mujeres Unidas, con Mujeres de Apoyo al Cáncer de Mama, o sea que tenemos una gran diversidad de apoyos hermanos que nos unimos para poder digamos salir adelante de este compromiso social, el que la unidad psicológica se ha comprometido, la participación ciudadana ha sido importante cuando nos invitan a hacer presencia en ferias, en algunos otros eventos, estamos ahí, por lo tanto nos honramos de ese reconocimiento en municipios vecinos que tienen para la unidad psicológica Irapuatense de la cual ustedes ya son parte de… ¿cómo ven? Gracias. Muchas gracias Rosy por hacernos partícipes ya y formar parte de tu equipo, eres un gran ser humano, la verdad no paras y eres un ejemplo para muchas mujeres de que dicen no se puede, sí se puede porque querer es poder y yo creo que aquí con la espiritualidad también que ahí vamos paso a pasito, tomados de la mano de Dios, confiando en Dios y poniendo lo mejor de nosotros mismos, echándole todas las ganas. Así es, Elina, pues muchísimas gracias, de veras me honran tus palabras, todo lo que ustedes me dicen, me comparten y pues hasta me apena, me ruboriza, por eso me hago así como que la media loca, ¿verdad? Pero pues la verdad es como decimos, eso es algo inherente al ser humano, el ser humano nace para ser comprensivo, bondadoso, solidario, lo que pasa que luego los dolores de la vida nos hacen olvidar esto y cuando uno viene muy cacheteado y muy lastimado por la vida, por las experiencias, pues bueno, se empieza a aislar, se empieza a maltratar, empieza a maltratar a los otros, entonces estamos invitados a sanar, estamos invitados a buscar personas que nos faciliten procesos y pues bueno, vamos a meter el comercial, hoy justamente, hoy a partir de las cuatro de la tarde, empezamos con un taller, lo que es constelaciones familiares, nada chamánico, nada fuera de serie, aunque ustedes oigan constelaciones, constelaciones quiere decir que vamos armando el panorama de nuestros familiares, nuestros ancestros, de nuestra familia que la conforma como si cada uno de ellos fuera una estrella, al analizar el historial de la familia y al tener técnicas específicas para poder soltar, sacar, revivenciar y reestructurar, va sanando la persona, están invitados a este tipo de terapia formal que lo va a impartir la psicóloga Yasmín Martínez, ella viene de fuera, muy capacitada en este tema, por eso la invito para que me apoye, me ayude y hoy va a ser a las cuatro de la tarde en la unidad psicológica de la potencia, quien esté interesado a más informes 462-123-5361, hoy quedan específicamente tres lugares para ustedes. También les invito a decirles que también tenemos otras maneras de ayudarles con terapias individualizadas, incluso trabajamos sábados y domingos previa cita, definitivamente tenemos una realidad presente, nuestro quinto aniversario está diciendo que vamos con pie firme porque hemos hecho y estamos haciendo lo que tenemos que hacer, simplemente es darnos. Amigos, el tiempo prácticamente se nos está agotando, me gustaría que dejaras un mensaje al auditorio cada uno de ustedes para poder decir, pues, hacemos una pausa y un hasta luego, pero bien, comencemos, ¿quién dice yo? ¿Qué le dejas al auditorio, Aurora? Le dejo la tarea de que se echen un clavado en ustedes mismos y que veamos cuánta necesidad tiene la sociedad de tu apoyo, ya sea económico, espiritual o como dijo la maestra, dando un curso, un tema para capacitar a más personas, échate un clavado y ve, y ve lo que hace falta a nuestra sociedad y como lo acabamos de decir, hay que formar, hay que hacer la diferencia y si queremos un México libre, un México más humano, tenemos que humanizarnos nosotros mismos. Gracias, hasta pronto, Dios los bendiga. Muy bien, a Silvana. bueno, yo les pido a todos que si quieren, pueden y todo mundo tiene un espacio libre y si no lo tiene, se lo puede hacer, hay mucha gente que te necesita, mucha gente que está esperándote para que le des una sonrisa, un abrazo, una palmadita y decirle, estoy aquí porque me interesas, queremos que México cambie, vamos a cambiar nosotros mismos. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares, la verdad estoy muy contenta y muy agradecida por esta oportunidad, estoy muy contenta con el apoyo que me ha dado mi familia, mis hijos, mi esposo, mis yernos, solo le pido a Dios que me los bendiga, que me los cuide y que sean tan humanos como hasta hoy. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Fer. Pues yo realmente les pido ayuda realmente para seguir ayudando al que más lo necesita con víveres, con ropa y con dinero en efectivo también. Así que todo lo que te puedan compartir lo quien quiera y cuando quiera puede compartirte a dónde se pueden contactar o a dónde se pueden dirigir o quién puede hacerlo o de qué manera lo pueden comprobar, todo hay manera. ¿Tú qué dices, Fer? Claro que sí, se pueden contactar a la clínica UNIPSI que está en Paseo Futurama 2031 en La Pradera, es unidad psicológica irapuatense. Ahí pueden dejar lo que quieran donar o bien tengo en Facebook me pueden encontrar como Luis Fernando Luis WI WZ ahí tengo la página de internet que se llama Ayúdame Ayuda Irapuato donde verán todo lo que estamos haciendo por ayudar al que más lo necesita. Así es Fer, ¿algún saludo o algo más? Pues igual si quisieran lo que sí les pido mucho de favor de verdad me da pena la ropa que la ropa que sea nueva semi nueva en buen estado eso sí lo que sí pedimos. Sí, porque creo que cualquier persona merece algo bien algo roto algo sucio algo desagradable pues creo que nadie pues definitivamente yo me quedo con un agradecimiento personal hacia la donación de su vida de su tiempo y de seguir mi locura como lo dijo Silvana si es cierto yo me atrevo a muchas cosas simplemente porque sé que es necesario hacerlo y pues que si esto pues órale que si lo otro pues también y Dios dirá y que se tenga que hacer lo que se tenga que hacer y en sí pues vamos para adelante definitivamente lo único imposible es aquello que no lo intentas con esto te saluda Rose te bendice Dios hasta la próxima gracias esto fue frecuencia psicológica a través de la radio divertida no te pierdas nuestra próxima emisión por la radio divertida frecuencia psicológica con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra hasta la próxima 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 ¡Gracias!